Después de unos 35 años de experiencia en gestión del tráfico, en realización de proyectos para el control del tráfico, etc., ya he llegado a una conclusión que me parece que puede ser interesante y es que lo que no hay que hacer es optimizar la movilidad, sino los componentes de la movilidad, es decir, la infraestructura, los vehículos, los usuarios y el entorno medioambiental. Y de la optimización, conexión y gestión de estos cuatro componentes, creas unas sinergias, las cuales son las que verdaderamente hay que optimizar.